Yeah! Yeah! Chequeando el mic La fiesta que esta buena y no hay que parar Si! Hola gente como estan! Somos Dizgasti y bienvenimos con un nuevo video de reaccion Seguimos con el disco de Sea! Un poquito de los golpes tuvimos Se pensaban que nos habiamos olvidado No! Que paso? Porque dicen Eh, porque no subiste el de Bizarra porque no subiste el de Sea Estamos de vacaciones muchachos Fíjense donde estamos No estamos en la casa de Andrea Andrea encima se mudó así que estamos en... nos estamos organizando estamos volviendo al ruedo y volvimos a las vacaciones vos te fuiste a vacaciones yo laburando con un negro y aquí la familia los chicos se divertan que la pasen bien así que vamos a seguir con Easy A y con todos los que debemos tenemos 300 videos así que ya nos vamos a ir actualizando Easy A número 8 todo pago, producción de Halper vamos nomás ok fuimos lejos de la ley ya preguntame de donde salió mi AK Easy A fucking jodan rey Easy A para un poco loco lo que se no te se ve como siempre como vos sabes par de bocas se me escapan por los lados me ven así con cara de que estoy volado ellas saben del cuero que ando enamorado inventando un mundo paralelo a mis pecados espero que Dios todo esto me haya perdonado espero en el cielo nunca haber molestado nunca haber pedido de mal demasiado mal en lo que a los ángeles hice hacer mandados me están trayendo lo que quiero lo sé tengo estas cosas preparadas ready para suced tengo la punta de la espada para dar el touché tengo el pedido hecho de guacho todo esto detallé y cuando explota la bomba nunca la pasé la tuve acá dentro mis manos putas yo me quemé conoce el fuego y el batallo de lo que me esperé y aprendí muchas las cosas las que te enseñé estoy acá como siempre explotando más de lo que esperaban explotando tanto más de lo que me esperaban ganar colotando 33 más no es nada si estoy yo jugando la mierda que tengo yo más que la del grupiel tengo más del falso dinero que tendió la shit más que todas esas cosas que pensaban que eran buenas si y si llegan no hay más pena cumpliendo condenas rap la droga es una cuando está en mí y yo soy una fucking droga hasta sin consumir mi mierda es alta es más de la que todos saltan mi lengua representa legua de dulzua y asalta mi rap es tanto acá en mi puta alma tatuada y que mi piel es toda blanca sin tattoo ni nada la musa suena solo cuando está en mi boca cuando los traidores llaman ella manda a boca el rap está gozando tanto cuando yo le doy es como una fucking relación del día de hoy y de mañana y de pasado y de años más estando sobrio repasado siempre vos nada más dándole mucho más fuerte dándole así coquillazo a la fucking muerte dándole así latigazo hasta que ya lo siente porque yo de acá no paso hasta triunfar mi gente espero que todo esto Dios me lo haya perdonado que se le prenda fuego la lista de mis pecados aunque seguramente el fuego no haya alcanzado y quede alguna propina que no se me haya descontado el travesuro cuando yo llego así todo endiablado andando por el paraíso con la de risa y la de pelo planchado puro veneno zarpado que te deja todo el placer inyectado y si la droga adentro la jeringa la gringa mirando el costado trap todo enjollado tu gata mirando flow desubicado me dice que quiere venir esta noche a la mesa de casa comerse un bocado está todo pago prendo y no amago par de gatas con el toto agotado me parece que ya tengo agotadas las localidades de todos lados llego pa´l show y si es un encendedor traigo ese fuego mi amor el premio campeón brazo como cinturón ella ya sabe quien soy su corazón queda como un bandolón por como se abre y se cierra por como soy por ser el uno no el dos por ser un diablo en la tierra espero que todo esto Dios me lo haya perdonado que se le prenda a fuego la lista de mis pecados aunque seguramente el fuego no le haya alcanzado y quede alguna propina que no se me haya descontado trap es uno solo cuando llego yo en diablo easy ah al peto pago 2 temas tenemos que le gusta lo trabado pero tiene esa forma de cantar que él esas palabras como las estira al principio me comí el amague porque venía como rapeando así y yo dije bueno acá hay un dedo y después era todo cortado ahora porque después cuando modula claro y empacha para atrás muy bien estuvo muy bien me hizo comer el cabezazo y no iba al cabezazo y después me cambia me hace otro vídeo tipo un trap si después si un trap clásico está muy bien son casi dos temas en uno está perfecto lo que hizo y siempre con el tema de la argentinidad bandoneón 33 de mano de salto usuario siempre en todos los temas de la argentinidad bandoneón eso me gusta a mí particularmente y su estilo es único acá es único no hay otro partido es único no hay nada como él a nivel de frase a nivel de flow el flow que tiene la modulación como canta digamos tenés tipo a lo mejor más técnico maestro pero como él es él no hay otro no lo podés imitar no podés decir bueno voy a hacer un qué sé yo un easy a no podés no podés hacer un easy a porque es él es único no te va a salir igual no porque hay rapero que podés decir bueno son buenos yo puedo tratar de imitarlos puedo tratar de llegar esto es muy difícil porque es todo muy personal lo que hace si lo cual es un sello propio que lo sabe usar porque la verdad que lo y aparte lo sabe reutilizar y lo sabe reutilizar porque no se no cae ese planeta claro eso se reinventa y se reinventa y se reinventa se reinventa está muy bueno muy bien viene este disco creo que qué tema dijimos que era el 8 el 9 sí y creo que falta son 12 me parece así que estamos estamos ahí gente pero la verdad que está muy muy bueno sí la verdad que sí así que bueno gente si les gustó suscríbanse al canal campanita le va a avisar los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos la próxima exitosos suscríbanse al canal vamos a ver